El grupo de teatro Geminarte estrenará su nueva puesta en escena denominada Caos en el Confesionario, una comedia con denuncia social que se viene trabajando desde octubre de 2023. El estreno de la obra será este domingo primero de septiembre en la Casa de la Cultura de Ciudad Cortés, en el Cantón de Osa, a partir de las seis y media de la tarde, el costo a la entrada de 2.500 colones por persona. La agrupación cuenta con la dirección general de Antony Figueroa y en esta ocasión el elenco está integrado por jóvenes de diferentes comunidades de este cantón. Con este nuevo espectáculo estamos brindando la oportunidad a un grupo de jóvenes del Cantón de Osa interesados en el mágico mundo del teatro, en este mágico arte, aquí aprenden, se forman y proyectan su gran talento. Geminarte quedó inactivo en el 2020 por la pandemia y en el 2022 realizó una gira solo en centros educativos. Caos en el Confesionario marca el regreso de las producciones para el público. Nosotros no recibimos apoyo de ninguna institución estatal, pero trabajamos responsable y humildemente en el fortalecimiento de este espacio artístico cultural en Osa. Germinarte nace en enero 2017 con el objetivo de proyectar y producir espectáculos originales y realizar diferentes alianzas.